Hola chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están familia, amigos, estimados y estimadas? El día de hoy acá les habla Romy Tarotista, maestra Reiki también. Las personas que son nuevos integrantes me presento siempre. El día de hoy vamos a ver un tema súper relevante acerca de Chile. Vamos a ver cómo se aspecta para el mes de abril Chile. ¿Qué pasará? Entonces vamos a ver qué pasará en el mes de abril, cómo se aspecta Chile. Ya estamos entrando a mes de abril y voy a barajar las cartitas pensando en Chile para este mes. ¿Qué cambios se vienen? A nivel general. Y gracias a toda mi gente linda que me sigue, gracias a todos los que me ven, siempre. Vamos a ver entonces las primeras dos semanas de abril. Y vamos a ver también después de la quincena. Bien. A nivel general, la primera semana del mes de abril vamos a estar un poquito en equilibrio, tratando de adaptarnos a nuevos sistemas, tratando de adaptarnos a nuevas reglas, a nuevas cosas que el gobierno va a señalar en todo aspecto. Hablando de la economía, ya generalmente acá se puede apreciar que la economía le baja a las personas. Quizás no hay tantos empleos. Simplemente puede haber incluso reducción de personal en algunas empresas o en algunos lugares. No sé, ojo para aquellas personas que están trabajando, que pueden haber ese cambio. También puede haber cambio relacionado con qué? Con ver el tema de la economía en cuanto a los alimentos. Ya, su vida de valores, su vida de precios, que ya lo hablé en otro video, al igual de la benzina. La gente va a estar casi un poquito molesta por esta situación. Viendo soluciones al respecto en la primera quincena. O que dice el gobierno al respecto, si nos da soluciones o no. Y mucha gente se va a sentir un poco decepcionada, ya, porque quizás las, todas las cosas que él vaya diciendo, cierto, el gobierno, a nivel general, el sistema, no van a ser como que ustedes estuvieran contentos, 100%. Porque como digo yo, esto siempre es a largo plazo. No va a ser rápido que la próxima semana hagamos esto, que la próxima semana hagamos lo otro. No, siempre se demoran porque siempre tienen que discutir entre todo el personal de gobierno. Entonces ahí, lamentablemente, puede ahí haber un retraso de los logros alcanzados de Boric y el gobierno en sí. Ya, entonces la gente se va a sentir descontenta, se va a sentir un poco molesta. Va a tratar él, de todas maneras, llegar como algo, una solución, en la segunda quincena, seguramente del mes de abril, porque va a ser aquí esto que lo logra, pero con mucho esfuerzo, ya. Pero sin embargo, estas reglas o estas, estas cosas que él puede ofrecer, va a ser una solución momentánea. Y nuevamente va a haber descontento en la ciudadanía, nuevamente va a haber discusiones, protestas, segunda quincena de este mes, van a haber protestas, cierto, va a haber gente descontenta, manifestándose su descontento, su rabia, su enojo, ya. Por distintas cosas que pueden aparecer, ya. Entonces, la gente incluso va a estar con problemas en el dormir, porque el bolsillo le está afectando, el bolsillo les afecta. Y una tristeza enorme de decepción. De decepción, porque creían, creían en el sistema, creían y estaban encantados, con promesas, que algunas promesas van a ser a medias. Y la familia en sí va a estar descontenta. Va a haber un momento que no van a querer nada. Y esto va a seguir en avance, chicos. Estamos hablando solamente del mes de abril. Pero mayo, junio, julio, agosto van a seguir. Y en otro video más, quiero hablar acerca de la guerra que se viene también. Que veo cosas muy, muchos cambios. Muchos cambios. Otros países que pueden estar involucrados también, más adelante, ya. Esta guerra no para. Y quiero hablar también algo muy importante de la economía también, ya. Voy a tratar de hablar a lo mejor mañana o en la semana, para que estén atentos a mis videos, ya. Bendiciones para ti. Un abrazo. El que me está viendo, la que me sigue. Y gracias a todos por siempre estar diciendo lindos comentarios, ya. Bendiciones. Tú que me estás viendo, un abracito. Chau, chau.